En Estados Unidos la gente está de vacaciones, festeja su día de la independencia y Jennifer López y Ben Affleck van a pasar este día separados. Un indicio más de que estarían separados, así como escuchan. Porque el último indicio que habíamos tenido es que mientras ella estaba de vacaciones en Italia, sin él, se había ido a Positano, sin él, a él se lo vio sacando cosas de la mansión que compartían como ya último signo de que las cosas no están para nada bien. Por otro lado, los allegados de él están hablando y los allegados de ella también. Por su parte todos dicen, bueno, es una relación que ya no pueden sostener más. Intentaron todo, pero evidentemente es una relación bastante, pero bastante tóxica. ¿Cómo va a terminar? Bueno, la verdad es que no se sabe. Ellos se casaron, pero ya están planeando divorciarse. Dicen que él todavía, o que no lo hicieron todavía público, porque él es muy protector y quieren encontrar la mejor manera.